En este día, en esta tarde, un tema muy sensible en nuestra sociedad, en el Estado y en el país. El tema de seguridad. Algo que nos invierta, que nos preocupa realmente, pero que, como nunca, se está trabajando muy de la mano con el Estado. Y hay que reconocer sobre la preocupación que tiene aquí nuestro secretario y, desde luego, si él está viniendo, es porque hay indicaciones de nuestra gobernadora, la licenciada Claudia Pabonicharillano, en donde se ataca de lleno, de una manera frontal, el problema que refleja y que ese significa el tema de seguridad. En los temas que nos duelen aquí en la UACUAD, como son el robo de domicilio, el robo en comercio y el robo de vehículos, sabremos bajar el índice de siniestralidad y el índice de siniestralidad que estamos teniendo. Y, pues, muchísimas gracias por todo el apoyo. Recuerden que el Escudio Ciudadano es un programa de prevención del delito y de la delincuencia. Son programas que hay que entendernos bien y meternos en el tema de la prevención no solo del delito, sino de la delincuencia. Por eso, en el análisis que hicimos al llegar a la Administración Pública, encontramos que en 112 colonias, que le llamamos organizadas, no solo se concentra el 87% de la incidencia delictiva, sino que también en estas colonias es de donde emerge el delincuente. Clínica de Medicina Interna, Quintana Roo 106, Entre Pesqueira y No Reelección, Colonia Centro. Teléfono 120-6006. El Código Ciudadano, Quintana Roo 106,